Cuando comienzas una guerra es imposible salir de ella y hay veces que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. ¡Ah! ¿Dónde, mamacita? ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Rápido! ¡Lo que traigas! ¡Lándale! ¡No tengo nada! ¡Por favor! ¡El anillo! ¡No tengo! ¡No, déjenme! ¡Cállense, güey! ¡A eso no venimos, cabrón! ¡Sí, pero me quiero divertir un rato! ¡Estás pendejo, hombre! ¡Así ya se trabaja, cabrón! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué tal va tu día de campo, amiga? ¿Suiste tú? ¿Ya déjame en paz? ¿Estás loca? ¿Te diste cuenta que me pudieron haber matado? No seas exagerada, por favor. Si yo te veo muy bien, una manita de la tuya. Ya no, mamá. Ya no quiero seguir con esto, por favor. Déjame en paz. Si esta guerra la empezaste tú. Esta guerra la comenzamos las dos. Ya déjame en paz. Déjame tranquila. A ver, a ver, a ver. ¿Eso significa que yo gané? Sí. Sí. Eres una perdedora, Paula. Siempre lo fuiste. ¿Qué se siente tener una vida tan patética? Siempre fuiste mi sombra. No te das cuenta que nadie te quiere. Me das lástima. En las guerras siempre debe de haber un ganador. Pero la verdad es que nunca gana nadie. En las guerras siempre se pierde. No te das cuenta que nadie te quiere... Sí. Gracias por ver el video.